En su conferencia matutina, el presidente López Obrador respondió a estas declaraciones del expresidente, señalándolas como algo de risa, y después recordó que las acciones de Cedillo fueron también muy controvertidas en su gobierno entre 1994 y el 2000, como la eliminación de las pensiones, la expulsión de los ministros de la Suprema Corte, la privatización de los trenes de pasajeros a los que luego él entró a trabajar, y por supuesto, el Fobaproa. Viene, traen a Cedillo para decir que ya es una dictadura, México, y es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí.